Bueno, por fin, ya fueron 5 veces seguidas las que quedó Diamante 1 Y pues vamos a reclamar todo esto Y posteriormente abrir reliquias Todo comienza el 1 de noviembre Creo que esa fue semana de agua Que no me acuerdo Pero creo que por ahí tengo las imágenes guardadas Quedé Diamante 1, sin embargo simplemente creí que a la próxima semana pues igual me iban a bajar No había problema La siguiente semana lo mismo, volvió a quedar Diamante 1 Y dije bueno pues vamos a intentar quedar Diamante 1 las demás semanas que vienen Como pueden ver el puntaje no es tan alto Porque pues como que no le metió muchas ganas a eso Porque siempre iba con la idea de que al final me iban a bajar La tercera semana Ah no, que idiota Esa no es la tercera semana Creo 1 2 3 Ah no, si, mira, es la tercera semana La tercera semana pues por así Le metí hasta 1800 Me parece que en esta fue donde me atacaron de último Pero pues fue ya terminando la pelea La, el horario de brechas Si mal no recuerdo cuando atacas a alguien y estás en el último nodo No te saca del No te saca de la brecha Si estás en alguno de los nodos Antes del nodo jefe Si, al final si te saca Y con ello viene la Cuarta semana La que ahí sí, mira 1879 Ah no, ni me había dado cuenta Yo pensé que nada más eran 1849 En alguna hice 1849 Creo que alguien perdió su revancha No lo sé O tal vez me quedé en 1879 por cuenta propia Y luego viene la última Que solo hice 1817 Que pues la última fue la de oscuridad Que no sé Muchos dicen que casi nadie juega esa Esa elemental O sea, esa brecha La semana de oscuridad pues Dicen que casi nadie la juega No sé por qué Según yo si está muy molesta Muy fastidiosa Tediosa Como lo quieran llamar Pero bueno Ya Mucho tiempo De hecho miren Ni siquiera he reclamado lo de Lo de Halloween Entonces mira Fiesta de disfraces Y aquí mi necro Pero pues ya Vamos a reclamar Y a ver Si me alcanza Para la de diamante Si no pues ya La llenaré con las de oro Y bueno Aquí vamos Vamos con la siguiente Ay que estúpido No mames Dos Tres Cuatro Y cinco Mira Dos reliquias de diamante Y cuántas llaves Tengo Ah ya alcancé Ah si pues es que Sigo teniendo 50 Anterior Porque Ah igual que anterior Igual Que antes Porque Creo que mejoré Otro diamante Ah si Fue a pelirroja Y pues bueno Vamos a abrir reliquias Ah si Vamos a Si ya La verga Las de diamante Las de Si ya Pero vamos a abrir Primero las de oro A ver que tal No sé si abrirlas Con animación O sin animación Pero pues bueno Vamos a Hacerlo primero así Bueno Sirve Supongo A huevo A huevo A huevo Otra no más Siempre me dan caballerosas En reliquias de oro Nunca me dan otra Bueno En su gran mayoría Si es que alguien se acuerda En mis tiempos atrás Me dieron como 6 caballerosas En 6 reliquias de oro No hubo video de eso Pero o sea Cada reliquia de oro Que habría siempre Era una caballerosas A huevo A hueso A hueso Y se viene otro diamante Señores Se viene otro A diamante Y de plata Bueno Creo que Tengo que liberar espacio Bueno Primero vamos a ver Los movimientos A ver si Salieron buenos O están horribles La culé No mames Bueno Si los tres Están bien Ojetes Ahora Vamos Vamos por las De Diamante Y hay Varias cosas Que quiero De aquí Pero pues No es como que Realmente haciendo Algo vaya Me vaya Salir Así que pues Tal vez me salga Repetido No lo sé Pero pues Mientras más esencia Es mejor Y si sale algo nuevo Que no use Pues lo voy a dejar ahí Hasta que lo vuelva a usar Lo vuelva a usar Este Lo Me decido usarlo Porque como saben Mejorar un diamante No es nada Barato A huevo A huevo Otra serpiente Eso es todo Eso es todo Señores Ahora vamos Por la otra No manches Necesito una X-Bot No sé No sé cuándo Voy a conseguir Esa cosa Pero igual No tengo Bueno sí Tengo como Creo dos movimientos Que le sirven Pero pues ya Vamos a dejarlo ahí ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo, puto! No manches Yo pensé que iba a salir otro repetido Y bueno, pues Vamos a abrir la legendaria A ver qué tal Supongo que va a ser otro oro No lo sé Pero pues Vamos a ver Mi esfuerzo de Bueno Ya tengo como Cuatro de estas Como que cuatro está bien Y pues ya Creo que ya con eso Bueno, vamos a abrir las de plata Las de plata Pero las vamos a abrir así De cinco Echale No me salió maneco Bueno Pues yo creo que así está bien Es cierto Ya no se puede Porque ya no Pues ya Yo creo que ya con eso Esas cosas Pues ya Como que las abriré Más adelante Bueno, esto no No creo que me vaya a servir Ah, no Este hubiese estado Buenísimo Si los puntos De video Estaban en porcentaje A ver este A ver este Bueno Bueno, pues los demás Como que sí Valieron Conchota Pero bueno Mira Ya tengo otra serpiente Otra exbot Pues me fue bien Me fue bien A decir verdad Acá tengo otra serpiente Sólida No, hombre Una madriza Y vean La madriza De cinco veces consecutivas Valió la pena ¿Qué otra cosa? Pues creo que solo eso Ah, no No es cierto Vamos a abrir las demás Bueno Estas ya son Pelas de Las pelas premiadas De diamante No sé Tal vez me salga Alguno de ahí Pero quién sabe Los cumpleaños Pues Vamos a Reclamarlos De fiesta de disfraces Creo que es Lo único Que me faltaría abrir Chale A ver Voy a sacrificar Voy a cortar Esta parte del video Porque me tardo demasiado Bueno Listo Ya volví Y Vamos a reclamar esto Ahí está Otra Necro Y pues Les voy a tener Que abrir Las reliquias Así Ah, no No es cierto Nada más Son cuatro reliquias Bueno Pero no es como Que valgan mucho La pena Entonces yo creo Que las voy a abrir Así De a putazo A ver Que sale No No Ni modo Todavía sirve Para pegar Y ya se volvió a llenar Ya se volvió a llenar Esta madre Compraría más espacio Pero No sé No sé Hombre ¿Cuánto es? Ay, pues nada más Son cien Hombre Ya creo que las Ah, no Siguen siendo cien Teonitas A ver A ver Vamos a abrir Más reliquias A ver ¿Qué onda? Supongo Que Todavía 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 Hay espacio Vamos a ver Si sale algo Bueno Más esencias Oh La bestia La esencia De fuego A ver No Sirve para prestigio A ver A ver Cuatro reliquias Primia Primias Primas Pero las vamos a abrir Así Normal Chale Puro bronce Pues hasta ahí Quedó Pues sí Yo creo que Solo esas O al menos Pero todavía Hay espacio Bueno Bueno Ya no hay espacio Otras Cien Teonitas Ya Abrimos Las que vienen Pero las vamos a abrir Normal No No manches Bueno Igual ya Conseguí muchas cosas Ya creo que ya Ya demasiada suerte Esta si sirve Necesito un Andiamante Y bueno Creo que ya Esto es lo último Y pues nada Nada más fue Serpiente Sólida Y X-Bot ¿Cuándo las voy a mejorar? Quién sabe Pues yo creo que No No es cierto Es que Mejorar un Diamante Ya de por sí Es muy tardado Pero pues Supongo que Metiéndole algo De ganitas Pues Supongo que Lo mejoraría Como dentro De un mes Y ya Eso ha sido todo Muchas gracias Por ver Si es que Lo viste enterote Hubiese esperado Otra salada También Pero pues Quién sabe Tal vez Hay para la próxima Pues listo Eso es todo Y nos vemos La siguiente Y nos vemos Y nos vemos